Hola, soy Catalina Suescún y hoy a Bianca a través de su alianza con la asociación Amese me he invitado a ser parte de esta gran iniciativa, compartiendo mi historia. A los 36 años, casada, con dos hijos, profesionalmente activa y con 15 semanas de embarazo, fui diagnosticada con cáncer de seno en estadio 3. Pero no quiero hablarles desde el miedo y el dolor que esto pudo haber significado, sino desde el aprendizaje que trajo a mi vida. Y para mí, uno de los más valiosos en todo este proceso ha sido reconocer lo importante y necesario que es cuidarme. Y esto va más allá de estar bien físicamente. Hoy, con total certeza, puedo decir que el vuelo más importante siempre será el cuidado de nuestra salud. Por eso quiero invitarlos a que se hagan el autoexamen regularmente y un chequeo para asegurarse de que todo esté bien. En este check-in deben incluir el cuidado de la salud física, mental y emocional.